Estaba rehabilitando un convento abandonado en el pueblo de mi padre y al abrir una pared he encontrado un esqueleto de alguien emparelado, con un agujero perfecto en su cabeza. Cuando yo era niño, esta historia se me quedó grabada a fuego y se ve que le habían aplicado lo que yo creía que se llamaba la tortura de la gota malaya, o eso me contaron, ¿eh? Y me estaba equivocando porque después de buscarlo en Google descubrí que se llama la tortura de la gota china. Es un método de tortura bastante cabrón que hacía que el torturado se volviera totalmente loco y acababa muriendo por un ataque al corazón por la repetición constante del impacto de una gota de agua en el mismo lugar de su cabeza durante días y días y días, ¿no? Estos días, pensando y analizando los resultados de los cursos pasados y buscando cómo mejorar el contenido para los cursos grupales de bombo que empiezan el día 7 de abril, me di cuenta de que a los bateristas, sobre todo a los más implicados en estudiar, los que más se lo curran, nos han metido de serie este chip de la gota china, la tortura de la repetición, y por eso, en el capítulo de hoy, vamos a meternos en desmontar la gota china bateril y te contaré la única manera que yo conozco para levantarte en contra de esta tortura psicológica. Así que hoy nos meteremos a desmontar y a eliminar la idea de la repetición inconsciente. ¡Vamos al lío! Bienvenidos al capítulo del 1 de abril, capítulo 43, ya de este videoblog o videopodcast, ya sabes, llámalo como quieras, basado en todo lo relacionado con la batería y el cuerpo, la anatomía, lesiones, soluciones, ideas, para tratar de convertirnos en bateristas más eficientes, a la vez que nos ahorramos problemas musculares y otras movidas. Así que, si no buscas baquetas voladoras y fuegos artificiales, este puede ser un buen lugar. Y si quieres estar al día de mis cursos, publicaciones u otras historias, puedes apuntarte a mi newsletter en mail.pepobusquets.com y te digo que he empezado a enviar una info extra de valor, ampliando las ideas que tiramos en los vídeos del sábado. Esto por email a los suscriptores, a los suscriptores del newsletter. Así que si quieres más de esta chicha que es gratis, solo apúntate. Y si estás hasta el moño de obtener siempre los mismos resultados en la batería y necesitas otras soluciones, pues te lo digo cada sábado, vete a pepobusquets.com, donde encontrarás, aparte de mis libros, opciones para contactar, para sesiones privadas o grupales como la de Al Doble del Bombo. Y al fin y al cabo todos los episodios de esta locura de vídeo podcast que hacemos cada sábado. Así que te dejo todos los enlaces en la descripción del vídeo. Nos ha metido en la cabeza que para aprender la repetición es la única vida. Y la verdad es que hasta cierto punto sí lo es. El problema es que parece que se quedaron cortos al definir repetición. Porque ya te digo que pasan bastantes bateristas muy comprometidos con su mejora por mis sesiones y no hacen otra cosa que repetir durante horas y horas y horas y horas. El problema es que solo repiten y ahí les queda la bronca. Pero mírate, les digo piensa, hacen lo que yo le amo, la repetición inconsciente. Desde mi punto de vista, la repetición inconsciente es el primer motivo de frustración y es el primer motivo de gastar un tiempo súper valioso. ¿Por qué? Aunque tú le estás metiendo horas y horas y horas, no avanzas. Y ya tenemos una edad para ir tirando el tiempo. Y la pregunta es, ¿y por qué pasa esto? Pues porque se estudia sin análisis. A los de una generación creo que nos han inculcado ahí, yo creo que viene del cole, esta manera de aprender del AGB, desde la escuela, ¿no? Memorizar sin comprender. Nos tiramos a hacer y hacer, hacer, sin analizar, sin observar, sin pensar, sin sacar conclusiones. Pero claro, pensando, parece que perdemos el tiempo, ¿no? Quizá a corto plazo sí, pero ni de coña, medio largo. O sea, medio largo plazo es la pera. Yo lo veo en cada una de mis sesiones, tanto particulares como grupales. Todas las preguntas, todas, te lo juro, todas, siempre van dirigidas a un resultado óptimo, ya, pero ya. Y esto no funciona así. El aprendizaje profundo, el que cala de verdad, que provoca cambios en nuestra forma de tocar, necesita del medio plazo como mínimo, medio largo, ¿eh? Pero esto requiere que la metodología que usemos para aprender esté alineada precisamente con este tipo de principios. Por ejemplo, en el curso de bombo que empieza el día 7. El otro día me decía un chico, coño, ¿ocho semanas para trabajar el doble con un pie? ¿No es mucho? ¡No! Necesitamos separar y sintetizar cada una de las ideas que componen la técnica de pies y trabajarla al menos durante una semana para que realmente lo que explicamos se asiente. Estamos demasiado acostumbrados a tener que trabajar mil conceptos a la vez. Que es el Active Control, a la vez que el Syncopation, a la vez que el Latin, a la vez que yo que sé, ¿vale? ¡Qué raso error! Demasiada info no nos permite profundizar, ni observarnos, ni pensar lo suficiente como para que los conceptos se tatúen en nuestra piel. Por ejemplo, el golpe simple saltando, que es la píldora de movimiento más básica de toda la cadena de golpes que podemos hacer. Cuando me refiero al simple saltando, me refiero a este movimiento. Tenemos que hacer un análisis de los factores previos, propios del cuerpo y ambientales de todo este movimiento. Fíjate que el pie es el último eslabón de la cadena de la pierna. El pie, de por sí, está atado a la antepierna, a la rodilla, al muslo, y el muslo está atado a lo que es la cadera, la pelvis. Bien. Fíjate que aquí la altura del taburete va a acabar definiendo la posición del pie. La postura también va a acabar definiendo el peso que recibe este pie. Si yo me tiro hacia delante, fíjate que en la imagen la maza se pega más o se quita más. Si yo hundo la pelvis, por ejemplo, la maza se va a despegar por una cuestión de distribución del peso corporal. Debemos analizar el pedal. El pedal, al fin y al cabo, no deja de ser nada más y nada menos que el interfaz que conecta el pie con el bombo. Pedal, las dimensiones del pedal, las partes del pedal, no conocer sus nombres, conocer cómo funcionan y qué distintos tipos de ajustes existen para ver si realmente nos están ayudando a realizar esta técnica o no. A partir de aquí debemos comprender el movimiento, la técnica, para que un movimiento resulte confiable y repetible, para que siempre nos dé el mismo resultado, los parámetros de punto inicial, punto final y todo lo que pasa en la mitad, tanto de trayectorias, alturas, energía que aplicamos para realizar este golpe, tienen que ser los mismos, porque al fin y al cabo, ¿qué es técnica? Técnica es tener un movimiento que sea confiable, repetible y que tengamos controlado el resultado que nos genera y, por última instancia, meter este movimiento en distintos contextos, en contextos binarios, en contextos ternarios, con distintas coordinaciones, ponerlo en situaciones que lo desestabilicen, precisamente, para ver si este movimiento acaba consolidándose, por ejemplo, en contexto binario, en contexto ternario. Voy a tocar algunas cosas. Voy a tocar algunas cosas. necesitamos invertir un tiempo para observar atentamente analizar y sacar conclusiones y hacerlo usando la consciencia es la manera más rápida de aprender de verdad repetir mirando al techo con los ojos perdidos solo sirve para hacerte viejo dando palos sin avanzar preguntándote el por qué estás estancado yo cuanto más investigó y más entro al detalle de edad detalle detalle cosas bastante frikis acerca de los pies y el equilibrio más me doy cuenta de que no tengo ni idea pero como estamos instaurados en la idea de lo que sirve para las manos sirve para los pies pues ala quizá es cierto desde el punto de vista matemático esta idea vale sí muy bien matemático musical vale del rollo las notas escritas claro queremos hacer muchas notas con los pies pero coño el diseño de las manos y el diseño de los pies y la función que hacen unos y otros es totalmente distinto no pues esto no podemos pasarlo de vista somos humanos es algo que debemos tener en consideración y eso requiere del análisis previo para darte cuenta decir a mira no sólo soy baterista soy humano también vivo en la tierra hay gravedad existe pero claro para currar así hay que meter la inteligencia perseverancia entrenar la vista y como siempre es más fácil ir al mcdonald's y comerse un burger que no hacer una ensalada aunque no hace falta que te diga que ni de coña es lo mismo para la salud pues igual porque al final queremos tocar muchos años y mientras nuestros golpes de pie le estén dando unas hostias como panes a nuestra espalda por culpa de un equilibrio mal gestionado y ya te digo que aquí los bateristas más entregados al estudio son los que más se lanzan a repetir con el afán de ser mejores pero un ejercicio que nace en un punto y terminan el otro por ejemplo darle el golpe de este de bombo no y terminar con el talón arriba provocará que la segunda repetición empiece mal y ahí es cuando aparecen las cosas chungas así que ya lo sabes empieza a usar el análisis y la repetición consciente en tu rutina de estudio y no te comas lo primero que te echen bueno ya estamos espero que el capítulo de hoy te sea de utilidad y si necesitas aportar algo y enriquecer lo comentado cualquier aspecto puedes comentar en el vídeo o enviarme un email recuerda también que puedes apuntarte al newsletter en mail arroba pepobusquets.com para dudas preguntas reflexiones o compartir o lo que sea escríbeme a familia arroba pepobusquets.com y obviamente si no quieres perderte el tema de cada sábado suscríbete al vídeo podcast dale a la campanita o búscame en facebook instagram o en pepobusquets.com donde está el punto descripción del curso de dobles con un pie en el bombo no de doble bombo está ahí el vídeo explicativo y todo el rollo si te apetece como mínimo te lo miras y así sabes de qué va nada familia de palo hasta el próximo sábado chao y y y y y y y